La verdad, la verdad, la verdad, tú eres la estrella más hermosa del mundo. No, 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 no. No puedo creerlo. ¡Sí! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 30 mil pesos, la muerte ha gastado en ti hoy. Oye, pero tú estás como más bonito. Sí. Tienes como una luz. No mire el ángulo, no mire el ángulo. No, no, no. Hay problema en el ángulo, ¿entiendes? Si ellos se besan, yo me voy a chocar ahora mismo. ¡Déjame! ¡Ah! ¡Acércalo! ¡No me quedan, no me quedan, no me quedan! Hoy tengo a Papera y Chupamela, que no tienen idea de lo que vamos a hacer, y a Cris Vídeo y Vaca Loca, que ya tuvieron un pequeño problema, un pequeño percance de la vez anterior. Es sencillo. Usted tiene que darle su mujer a Cris Vídeo e irse con su mujer por 24 horas. ¡Diablo! Oye, y rico que huele. ¡Nada, mire! Huele rico, pégate, nada más. ¡Déjamelo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Un bajapán! ¡Un bajapán! ¡Mira! ¡Un bajapán! ¡Un bajapán! ¡Un bajapán! Espérese. Oye, uno me presenta como a Papera y a Cris. Tú me vas a presentar a mí como dos mamás y él como Romeo Santos. ¡Es que salieron igual! ¡Sale con tu mujer! ¡Sale con tu mujer! ¡Sale con tu mujer! Ok. Hay una sola regla en todo esto, y es que el que diga cacao, cualquiera de los cuatro que diga cacao, se termina ya el experimento, como ustedes quieran llamar esta vez. Ok. ¿Arrancamos? Vamos allá. Vamos a darle. Bueno, mi amor, vámonos. Mi amor, quiero un helado, mi amor. ¡Ay, no! Lo pones a comer. Está bien, está bien. Mira, no me gusta que se te lleve tu disque bien, igual. Ustedes tienen que empezar aquí ya, güey. Ya estamos, ya estamos. ¿Qué? Estamos grabando ya. Ya llegó ya su mujer. Ya yo me quiero de aquí, güey. Por favor. Mi amor, ¿para qué tú querías comer? Y rico, que huele él. Vamos a partir. Me lo dimos a lo callao. ¿Qué? Diablo, lo callao y que necesito estar. Diablo, estamos grabando. ¿Qué? Buena suerte con ese grajo. Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues confiado! No, yo no lo voy a aceptar de él. Tú no tienes ni siquiera para llevar hasta la... ¿Y tú? ¿Tú no lo has montado? Es el cara de mi mujer, porque aquí es una pareja de ricos. Ay, no. No, Carlos. Caliente, novio. ¿Qué tú me diste? ¿Él no era así? ¿Él era empléndido? No. Pero yo no lo voy a coger de papá. Yo no puedo aceptar eso. Yo necesito otro carro, porque ahí... Tú no vas a montar una mujer en milipeta. Tú le estás cogiendo. La mujer y el carro. O sea, no hay algo más duro de ahí. Es verdad. Tú eres loco. Vete, vea. Ahí, no sé quién. La mujer y el carro, ¿dónde estamos, mi amor? Vámonos, mi amor. Vámonos. Mira, buena suerte, que yo estoy... Bueno, bueno, bueno. ¿Para dónde? ¿Para dónde la baña? ¿Es para acá, bebé? ¿Para dónde te caen atrás a esa gente? Ay, mi madre. Tú eres loca y suelta el otro. Este tipo no se bañó hoy. Yo no sabía que ese chispero era tan bueno. Ve, mi amor, montate. Ay, Dios mío, pero caballorosa esa. ¿Qué es esa mierda? ¿Y quién es usted? Ve, cuál es usted? Ve, montate, mi amor. ¿Para afuera no hace todo lo mismo? No, claro que no. Claro que no. Wow, parece que yo lo voy a botar el poder contigo. Dale para allá, mi amor, que yo te amo, ya. Y no lo pueden ver chuleándonos aquí. ¿Qué por lo que haya grito? ¿Ustedes tranquilos? No lo pueden ver chuleándonos. No, porque estamos intentados. Loco, le he dado ya tres... Le he dado tres besitos en menos de un minuto. Mira, mira, te vamos ya. La papera no se bañó. Él tiene un grajo. Yo estaba loquita por decírtelo. Tiene un grajo él. Mira, a mí me dicen que tengo grajo. Déjame ver, déjame ver. Mira, huélame. Rico. Yo me puedo quedar con él para siempre. Es que él es blanquito así. Le damos un besito, le damos un besito a empezar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te está llamando papera. ¡Que no quiero hablar contigo! ¡Ya van 20 besos después de que me monté la jipeta! ¡Oye! ¡A mí me dieron una ya! ¡A mí me dieron! ¡Ya van 20 besos después de que me monté la jipeta! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me importa! Pero, pero, vea, capaz tú la vas a llevar a ella. Para un restaurante fino. ¡Ay! Porque yo sé que el loco ese no sabe hacer nada de esa mierda. Es lo que me lleva a los jardines a comer llaro todos los días, todas las días. Yo estoy claro, mi amor. ¿Tú no sabes? Vivo siempre. ¿Tú llaro, llaro? Con una diarrea siempre, siempre, siempre. Es que tú como disparaste como tú va a estar bien. ¡Oh, my God! ¡Vámonos, ven, ven, ven! ¡Disfrute! ¡Vamos a hablar inglés de todo aquí! ¡Vámonos! ¿Inglés? ¿Tú me puedes enseñar inglés? ¡Claro que sí, mi amor! ¡How you doing? ¡You're beautiful! ¡Thank you! ¡Yeah! ¡You're welcome, baby! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! Oye, oye, ¿para dónde vamos? Vamos a ir para un lugar... ¿Para dónde tú quieres ir? ¡Fritura! ¡Fritura! ¡No! ¡No! ¡Oyeme lo que te voy a decir! Vamos a tener muchos problemas. ¡Fritura! ¿Tú quieres comer algo fino? ¿Tú quieres comer algo fino? Sí. ¡Está bien! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¡Vamooo! ¿Vamooo? ¿Vamooo? ¿Tú me llevas? Vamos, para allá, vamos. ¡Ey, espérame de acá! ¡Y la tarjeta! ¡Cállos! 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 ¡Fuera de cámara! ¡Pero yo necesito para bregar! ¡Para bregar algo, loco! ¡Ey! 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 ¡No lo enseñes! ¡Eso no va! Editor, por favor, tapa los números, que el imbécil enseñó. ¡Eso no va! ¡Eso no va! ¡Ey! ¿Podemos manejar así? Sí, claro que sí, mi amor. ¡Vámonos, ven! Mira, y tú y yo pegamos más que yo y con esa loca. Sí. Yo no entiendo por qué yo estoy con ese tipo. ¿Qué loca? ¿Me está interrumpiendo mi luna de miel? Espera, te tengo una buena y una mala noticia. Dame la mala. ¿La mala? ¿Usted se fue sin tarjeta, amigo? ¡Ay! ¿Y quién te dijo a ti que yo no necesito tarjeta? ¡Oh! Amala llega ya. ¡Oh! Amala llega ya al restaurante, Carlos. ¿Y tú me estás revisando mi celular ya? Ah, no, pero mira, tú eres como tóxico. Coge el mío. No me interesa. ¿Quién eres a ti? Me estás pegando cuernos. No. Mira, andamos con la jipeta tuya y la mujer tuya. Yo quiero saber. Y la vamos a chocar también para que la pague. Y la vamos a chocar también. Yo quiero saber quién es el bacano de la vaina ahora, ¿verdad? Ahorita nos damos un besito que ella lo hizo. Emma, ¿tú quieres comer primero? Sí. ¿O tienes hambre? No tengo mucha hambre. ¿Quieres hacer algo diferente primero y después comemos? ¿Te gustaría? Sí. Ay, 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 ay. ¿Para dónde te vas a llevar? Tranquila. Ay, 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 ay. Pero tirame otra porque quiera que quiera. Venga. ¿Que chupame la de qué? Venga, voy a pasar, ven. Wow. No, 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 no. Señora, ustedes la vacaron ahora. Wow. Mira, 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 una rubia. Y mira sin tinte, natural. Yo siempre quise una mujer rubia. Ay, 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 ay. Dime, yo me voy a poner a pasar vergüenza porque este tipo no tiene cuartos. ¿Cómo que no tiene cuartos? No. Él no tiene cadenas y vainas. Él no tiene cuartos. Déjame ver. Hoy sale nada más con lo de la cena de ella. Déjame ver. Lo de la cena de ella. Cuenta ahí, cuenta. Ay, pero yo te lo guardo. Cuenta. Cuenta. Cuenta ahí, cuenta ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso es lo de esta noche. Voy avanzando, voy avanzando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 30 mil pesos. Lo más voy a gastarlo en ti hoy. Claro, estás haciendo ejercicio. Normal. Salí con los datos. Pero ven, que ahí te pega. No, yo te lo voy a gastar, olvídate. Vamos a pagar ahora después de aquí, que te voy a comprar un flowcito. Ay, pero vamos ahora. Eso es para que nunca digas cacao. Mira, yo salgo barata, me gusta la cosa de un color nada más. Exactamente. Pero como tú me lo vas a pagar, yo voy a coger pila. No. Un flowcito, dije. Pero es un flowcito, pero caro. Bueno, está bien. Hasta luego es de cuatro mil. Está bien. Ah, no, está bien. No estás de cuadro. Tengo la tarjeta también ahí. Ah, no, pero estamos re de aquí. Oye, pero tú estás como más bonita. Sí. Hay como una luz. Ay, qué linda. Miren a mi novio. Hola. Mi novio. ¿Estás bueno? ¿Hacemos bonita pareja? Sí. Gracias, gracias, gracias. Qué vaca loca. Qué vaca loca. Qué vaca loca. Qué vaca loca eres tú, muchachos. De verdad. Qué vaca loca. Pregunta. Hermano, mírale la cara. ¿Me da una galleta? Dame una galleta. Dame una galleta. Míralo ahí. Qué no. No, yo soy yo. Dame otra galleta. Dame otra galleta. Míralo ahí. Se ve ahí atrás. Te jala con todo para atrás. No. No. Mi hermano, ¿qué es ella? Ponte claro. Esa es mi novia. No es de nada. Esa es mi novia. Vamos a tirarnos las fotos. Que ya yo tengo que ya. Diablo. Coño. Pues mi amor, vamos ahí. Ahora sí. Esperate. Que mira, mira. Mira aquella que yo tengo. Ay no, quita eso, quita eso. Mi madre, este tipo no corre a nada. Ven, ven, ven. Con un besito aquí. Ay, Dios mío. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Cómo es que no se ve? Quita esa vaina. Mira. Ay, míralo ahí. Oye, te voy a, te voy a, te voy a decir. La verdad, la verdad, la verdad. You are the most beautiful star in the world. No, 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 no. I can't believe it. Yo, no, no. Tú estás monodo. Mira, es una de esas que anda ahí atrás que tú me debiste buscar a mí. Porque tú ni carro tienes. Tuve que traer mi jifeta. Tuve que apretarle el carro mío al laqueroso el novio tuyo. Dios mío. Susantísimo. Mira, mira, es una así tu me pasa a buscar a mí. Es él que anda ahí. Porque tú no tienes que tener que tener. Es él que anda ahí. Es él que anda ahí. Es él que anda ahí. Porque tú no tienes que tener que ir acá, de ahí. Pero es el novio tuyo que anda ahí. Tuve que yo apretársela porque él ni eso tiene. Tú debiste llegar con un regalo para mí. y no llegaste sin nada con esa tipa llegaste y por qué tú no me compraste algo y me lo traes pero mi amor y mi amor a mí no me diga mi amor no hay confianza ay dios mío dios mío yo todo el cinturón me voy a quitar hoy y cada tú tienes cuántos años tú creyentes 23 24 28 25 25 no así como tú que me controlen en golpes un saco de galleta no 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 ahora no tú sabes la cama quítatelo 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 sácalo huye saca esa mierda no puedo es que tú tienes demonios de él adentro míralo ahí ya coño déjame parquearme aquí para enseñarte algo que yo te tengo para antes de llegar al lugar yo te conseguí una cadena mi amor que vale su sí mi amor mi amor cuídalo mucho diamante diamante no pero para antes de llegar mira 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 tengo señal déjame ver déjame ver mira lo que te tengo aquí ponte eso ponte es que después me va a confundir tú estás viendo mejor ya verdad tuve tú lo ve igual que yo pero no sirve no ponte así que te voy a grabar primero di que de quién es que tú eres novia de criss de criss y no 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 de mi papá y criss y tiene papá era una mierda señores saludos me conocen como criss el mojónazo el de la tal idiota mi novia yo voy a llorar pero yo no voy a llorar porque esto es un sueño de verdad que yo pensé que yo nunca iba a cumplir ya no llore no llore no llore mi amor no llore ya vamos a los carriles tú sabes que no importa no importa es que tu novio tiene que salir yo me pongo mis tres libros de me voy a mejor y de todo me quita tal grajo mi amor tú no tenías grajo de verdad yo me bañé súper bien yo me bañé tres veces hoy no me aporto muy bien muy bien pero y tú tienes papel mi amor yo soy ciudadano americano no 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 yo no soy ese 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 hombre de ti no también de lo que acaba de pasar que es que pero también lo que acaban de pasar y esto es envidioso permiso yo también me he jugado vete no 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 váyense de aquí hasta más afuera te expresito y tú ay mira 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 se armó un bono ese tipo contigo no se bañaba porque no le daban no voy a ser de aquí que es lo que tú estás haciendo vete 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 No te quiero oír, vete. Ay, Lina, eso de plástico. ¿Qué de plástico? Eso es idiomático. Yo comparto ubicación con ella y me estaba siguiendo. Yo sabía. Vete, 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 vete. Váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Tú estás más feo, rojo. Ay, Dios mío. No quiero saber. Espérate, vamos a enseñarte. Oye, ahora. Enseñale, enseñale. Ay, qué feo son los dos. Es asco. Es asco. Con un beso. No te preocupes, mi amor. Yo te lo hago mejor. Y esta tipa. Emma, ven, ven. Váyanse. 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 Ella está a votar y no lo sabe. Vete, vete. Yo lo veo más feo a él. Tú no lo ves más feo. Tú ves más feo, vamos a esperar ahora. Mujeres, miren, llévense de mí. Así que ustedes tienen que andar con un tipo, miren, sin cartera, sin tarjetero, ni nada. ¿Cómo es que sin tarjetero? Yo no tengo tarjetero. Donde se pone la tarjeta. Ok, ok. No, pues yo me asusté y dije yo como así. Coño. Chipera la tipa. ¿Con cuál de la bola tú vas a jugar hoy? ¿Y tú tienes? Yo no me había dado cuenta. ¿De esas? Ah, con una chiquita. Ah, bueno. Para no hacerte sentir mal, tú sabes. ¿Quién es? La mujer mía es famosa, manito, eh. Te mandé un saludo aquí. Está bien, está bien. Yo no lo conozco, pero está bien. Ese tipo no corre aquí, ese tipo no corre aquí. Yo soy el nuevo que dice. Loco, ¿usted es malo manejando mío? No, no. Lo que pasa es que la guagua esta de este tigre es una mierda. Oye, siento sincero. En el otro, tú estabas como ganando la mic, pero papera está como más tivo con tu mujer. ¿Es verdad? Está tivo. Es que a mí no me importa porque tú no estás viendo la maja. Yo te estoy viendo celosa, loco. No, esto no está viendo la maja. Ey, que digan abajo, digan abajo. Yo te estoy viendo como celoso a él. No puedo ver nada, caballito. ¿Tuviste eso? Mira. ¿Tú estás viendo? Se ven bonitos, loco. Claro que no vemos bonito. Pero le voy a decir la verdad. Ponte caballito. Ay. Vamos. Ay, sí, porque yo no le pego a la piel. Me apuro, mi amor. ¿Y por qué te duele el pelo a la pierna? Chúpamela. No, 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 no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aquí ya nos vamos a juntar. Para llevarte a la nube, mi amor. Vamos a estar así. ¿Tú no me puedes llevar? Claro que te puedo llevar. ¿Tú? ¿Yo mismo? ¡Claro que sí! Yo he trabajado con la NASA. ¿Tú no sabías? Ay, yo quiero jugar a esto, baby. Tú no sirves en esta vaina. Sí. Sí. Y eso, chico, bueno, ¿tú no ganas? ¡Donize! No puedo agarrarlo, no puedo agarrarlo. Pero mejor me tiré, ¿ah? Que lo tienes! ¡Dios mío! Yo no estaba viendo, yo no estaba viendo. ¡No puedo agarrarlo! y eso es trampa eso es trampa señores me ganó pero fue trampa ustedes lo vieron que ya ponía la mano y yo no sé ponérmelo como eso es una insípida no sabe hacer nada ay 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 es que mi cabeza un poco complicada mejor pero ya mera está bonito y hace un besito que ustedes me dejan chimiar un poco que hace una foto así yo se la voy a mandar a vaca loca y a ya yo voy a poner papeles yo yo no estoy con él nosotros no tiene fotos así mire como que estábamos feliz feliz yo nunca había oye mira yo nunca había sido tan feliz en mi vida yo tampoco mi amor tú no me voy a mirar solo vaca loca supera vaca loca perdido yo no perdí yo metí palo perdón que lo interrumpa una vez más otra vez perdón para pedir perdón es porque trae una noticia yo no soy chismoso yo no soy chismoso pero yo quiero enseñar una foto primero se lo puede enseñar la cámara es básicamente una foto que resume pero de una foto que resume trae la comida porque yo sé que ya la voy a necesitar hay comida buena hay comida buena para que no te envenen déjame ver primero nada ay 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 gracias 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 ellos tienen macarro tu quieres ver uno sin macarro quieres ver uno sin macarro tiempo 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 quieres ver uno sin macarra espérate ay yo no lo creo esto carly tu y esa foto carly estoy preparado para el chivo ¿estás preocupado? ¿Y esa foto, Carlos? Vengate, vengate, vengate. ¿Quieres uno sin cámara? ¿Sin cámara? Sin máscara. Ah, sin máscara. Dale. ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ok. Atención cámara. Ustedes vieron un truco ahí, pero ven a ver la foto. Ven a ver el ángulo. Porque, ¿sabes que? Yo no soy chimoso. No, 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 no. Yo no soy chimoso. Pero mira, mira este ángulo, mira este ángulo, mira este ángulo. No, no, no. Hay problema en este ángulo, ¿entiendes? Enseñale esto, lo que dice. Ah, es que yo lo voy a enseñar tú, ¿verdad? Yo no soy chimoso. No, para nada, para nada. Yo no soy chimoso. Píselo, píselo. 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 El mejor día de mi vida. Sí. El mejor día de mi vida. Que tengo una noticia que tal vez te la va a dañar. ¿Qué? ¡Avance, te pasó! ¡Rebase la pista! ¡Qué poco caballerosos! ¡Qué poco caballerosos! ¡Ay, ay, ay! ¡Le abrió la curva! ¡Ay, ay, ay! ¡Defendiendo su posición! ¡Pamela defendiendo su posición! ¡Toma! ¡Otro accidente! ¡Rebase! ¡Rebase después del accidente! ¡En la última vuelta! ¡Y Cris videos! Y hablo que es poco caballerosos. Y mirad cómo le celebra. Venga amor, ven. Tú tienes que parar sola, claro. Para ganar si tú eres caballerosos es porque la de ti. Claro. Yo gané. Tú ganaste. Yo gané. ¿En qué? En mis ojos. Ella ganó mis ojos y mi corazón. Le tengo muy malas noticias. ¿Qué? Vamos a sentarnos. Ustedes tienen que escuchar esta noticia sentados. ¿Para yo darle tan así? Relajo, deje relajo. No, ningún relajo. Es un relajo para la verdad. No, no hombre. Ok. Resulta que ustedes le mandaron una foto para darle celos a ellos, ¿verdad? Ajá. Pero ustedes en ese beso tenían máscara puesta. Ajá. Y en vez de ellos ponerse celoso, tuvo, vamos a decir, un resultado adverso en el caso de ellos. Se besaron. Y le mandaron una foto sin máscara, hermano. ¿Vamos a enseñar? Yo, yo no soy chimoso. Ey, yo no soy chimoso. Lo que pasa es que este es mi trabajo. Primero les voy a enseñar a la cámara. Eso, eso eran ustedes. ¡Señores! No, sí. Ya, la verdad, la se le hicieron. Mira, nos vamos a chulear. Yo me voy a chulear ahora mismo. Si ellos se besaron, yo me voy a chulear ahora mismo. ¡Dame! ¡Acércalo! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! No, 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 no. ¡Dame un beso! Te lo voy a dar, te lo voy a dar. Oye, dame un beso. Mírala ahí. Vámonos. 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 Me voy, Carlos, me voy. Ya, pero qué sinvergüenza. Vamos para allá. Podemos para allá. Vamos 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 chulear al frente de ellos. Al paso que lleva papera, ¿verdad? Si tú le embarazas empata. Si tú le embarazas empata. Empata, eh. No le... ¡Ey, no! ¡Eso! ¡Eso es... ¡Ah! ¿Eso es ahora mismo? ¿Qué vamos a comer? Sí, tú. ¿Un alado o qué sea? No, no, no. Vamos a comer. ¿A comer? Vamos a comer. Ah, eso es otra cosa. ¿Tienes algo? Camarones, pulpo, marisco. Lo que tú no haces. ¿Y tú? Los picaderos de aquí. ¿Qué pollitos? ¿Croqueta? Espera, la verdad. Para mí es una de las mejores picaderas que yo he probado hoy. Es verdad. Yo le la enví a ellos. Tú es la que está en la picadera de ellos. Nosotros vamos a comer pulpo, Carlos. No, no, no. Uno te va a dar pulpo. ¿Eh? Vamos a comer pulpo. Uno te va a dar pulpo a ti. ¿A dónde? Ay, no sé. Pero yo lo voy a llevar a un lugar bueno. Mira, escribiéndome. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién te escribió? Mi papi rico. ¿Y tú lo tienes así todavía? Bebé, entonces... Vamos a escuchar la nota de vos. Se me olvidó, pues. Se me olvidó. ¿Tú lo tienes como papi rico? Mira, yo quería aprovechar. Gracias a Dios que Carlos inventó esta idea de cambiar para ahí cosas. Pues nada, ya. Yo no quiero estar contigo. Vi lo que hiciste. Me molestó mucho. Eh... No quiero estar contigo. Eh... Creo que hasta aquí por lo de nosotros fue muy lindo todo. Bueno, me encanta el respeto. Bueno, mi amor. Pues déjame decirte que yo ahora me voy para una cabaña con Cris. Y nos vamos a chulear, eh. Y no diga que de mi lea chulear ni la voy a preñar, para que esté claro. Ay, 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 ay. Baje, te vamos a bloquear ahora mismo. Vamos. ¿Qué vaya el diablo? O sea, no tengo la culpa. Ya se bañaban. Espérense, espérenme, espérenme, espérenme. Yo no soy chivoso, eh. Escucha de tocarlo. Se bañan. Escucha de tocarlo. Oye, lo que pasa. Que cuando ella escuchó el voice, ¿no? Yo estaba con ella. Y yo sé lo que ella te mandó a ti. Enséñaselo a Bacalocco y luego le voy a contar algo. Y no diga que de mi lea chulear ni la voy a preñar, para que esté claro. Él lo preñe. Lleva de mi, él lo preñe. Yo tengo cinco años, no me preñaba. Es que, mira, gusanito. Tú eres rico, pero de boca. Sube el vidrio, súbelo, súbelo. Rata y monda. No se puede juntar. je ya, sé ya, miento. y se, todavía ve. Y que, que tête va a pasar. ¡Que, que, que, que! ¿No se puede juntar. ¡Que suka! ¡Pero ve, todo! ¡Pero veo, pero ve, todo! ¡Pero ve abuses! ¡Pero ve, todo peupe'! ¡Pero ve! Pénrate, pero ve ese tío ahí. Yo peleo con locos. Yo peleo con locas. Yo peleo con locos. Yo peleo con locos. Ya ve, ¿eh? No te pegues, Marita. No te me pegues. No te me pegues. No te me pegues. No me la chulier, no me la chulier No, 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 mira, me echa corta Y que me echa corta Pero él no se llama mucho, porque él es lo que tiene chiquitito también Permiso, permiso Tú no aprieta, tú no aprieta Cállese, que llame la chulier Tranquilo, a lo que estoy piensa ¿Quieres ahora ahora? Vámonos para ahora Acuérdense que hasta que no digan cacao No pueden hacerme ese show El que diga cacao puede y aparecérsela donde sus parejas Pero ustedes hasta que no digan cacao ¿Fueron ellos? ¿Tú no ves que ese tipo no lo traes? ¿Fueron ellos? ¿Fueron ellos que salen? Selma, tú puedes entrar Tú puedes entrar allí y pesa Ver prendiendo así Cris se la va a llevar para una cabaña Y tú la vas a llevar para agua ¿Y es verdad que van para una cabaña? Sí Incluso ella me pidió que no le caiga atrás ¿Qué fue? ¿Es de verdad que llevan para una cabaña? ¿Qué que me importa a mí? Dime Nosotros no tenemos que hacer nada para pasar a ver Déjate de un mesito en tu cuello ¿Te va a quejar? Vamos a aparecernosla ya ¿Pero y para qué? Para hacerle su show ¿Pero y para qué? Yo no necesito hacer show ¿Quieres pedir que a cabo? No Ah, mira, pero así entre amigos te digo Si tú embarazas a vaca loca, empatan ¿El día? Empatan Es que no le sale conmigo Él no llega aquí Él no llega aquí Es un debole en la cabeza que me están dando Calito, déjame hacer mi vuelta Tranquilo, déjame hacer mi vuelta ¿Estás haciendo mi vuelta? Nada, vaya para algo, era mío Escucha esto Ya yo no estoy ni siquiera en chistes No estoy pensando ni siquiera en el video Yo es lo que estoy pensando en cara y golpes Ah, que es que tú no vas a dar golpes Pero si me toca el novio mío te voy a apoyar yo Creo que es el novio tuyo Ah, bueno Él se fue con la mía Así en c***o No, pero yo no Para San Isidro Cuando yo te estoy invitando desde temprano Pero es que yo no voy a bailar contigo Ay, Dios mío, gracias, mi amor Ten cuidado, ten cuidado Ahí, ya, mi amor ¿Y para eso es eso? Yo sé que no, por eso te lo estoy haciendo Nunca Es un mierda ¿Tienes seguro? Sí, yo le voy a poner hora, mi amor Ok Vámonos, mi amor, mira Te voy a llevar a un sitio alta gama Venga, venga ¿Dónde yo estoy? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Wow Elizondo Prime ¿Tú no has escuchado de eso? Nunca El mejor sitio de carne Yo lo único que como yaroa Pero que tú vas a comer corte de carne Yo como de que yaroa, mixta, de pollo Ay, la bacanería Wow, pero tú estás muy bello Y lo reservé para ti, para mí Mi amor, oye, vamos a darle adentro Ok, mi amor Porque en verdad hace un poquito de calor Vamos hasta aquí Wow, sí Mira que bello, mira, mira ¿Dónde tú te crees? ¿Tú me puedes poner un aire en mi casa? Yo durmo sin aire A ver, a ver, a ver Oye, hay una cosa En la primera cita No intente el chapeo Dale dos, tres citas Que será Y ya lo puedo intentar Que aquí estamos open Es que él me dijo que yo podía pedir lo que yo quiera Mira lo que yo quería ¿Un aire? ¿Un aire? ¿Tú le vas a poner un aire? Mira lo que yo quería Vamos a comprar el aire después de aquí Vamos a comprar el aire, claro Sí, sí, sí Ven, mi amor Pero Ustedes Cada una hora y media Fue lo que yo dije Ustedes tienen el derecho de llamar a su pareja Entonces yo te voy a comprar Es que yo no quiero llamar a nadie Yo no quiero llamar a Papel No, no, no Claro que no Nadie va a llamar a nadie No, brother Tú no ves lo bien que yo estoy aquí Interrumpí, eso interrumpí Tú estabas interrumpiendo Dos al lado Me voy, mi amor Sí, sí, sí En verdad, sí Déjame aquí, déjame aquí Sí, sí, déjame Pero por lo menos vas a comer bueno Claro que sí Ay, sí Aunque no es mejor que Papela ¿Qué estás comiendo Papela? ¿Qué estás comiendo? Me voy ¿Qué? ¿Me voy? No, espérate, espérate Carlos Ven acá Oh Cuando yo te iba diciendo que Papela está comiendo mejor que tú No te hablando de comida Oye, ahora Esto sí es una disparate ¿Y tú te quieres comer? Dame un besito, ven, dame un besito Ven, ven, ahí Ahí ¿Tú te quieres comer esa tipa de nuevo? No, padre Que se me dio Papela Ah, pero no te apures Pero no te apures Que ahorita vamos a un lugar bacano No te apures Que él me va a dar besitos Besitos en todos los lados Un tipo que cumple su promesa Le dije que la voy a llevar a Ágora Estamos ya en el parqueo de Ágora Le voy a comprar un Flow Para que ella se lo ponga hoy Para ver a la cabra Para salir contigo, ¿verdad? Claro, sé quién es la cabra, ¿verdad? Claro ¿Quién? ¿Es el que es la cabra? Ayúdame, ahí es Rochi Rochi Ah, porque yo sabía que le dicen la cabra La cabra ¿Y por qué? Porque él es el número uno Le dice la cabra, el número uno Entonces, le voy a comprar un Flow entero Medias Zapatos ¿Tú me estás diciendo que mi media está llena de hoyos? Pero es un Flow entero Yo tengo media buena Ah, bueno, pues quita la media Y quita los zapatos Pantalón Una carterita Yo no uso cartero Ok, pantalón Una blusita Ahorita Santa yo no uso blusa Y ya Y ya Y ya Cumplió el hombre, estamos en Ágora Claro, porque si ellos están diciendo que tú ¿Sabes qué? Nosotros estamos agarrados de mano ¿Cuánto fue? Tú déjame ver si te quedaron Mira, hay que 35 euros Es mucho Carlos Eso sale de ti, Carlos Cumplió el hombre Véalo ahí Tengo mi Face Y tú Tú no le sacaste nada Porque él no tiene cuatro Adivinen Dile tú Yo no me atrevo Adivinen por dónde va Me voy a contar las aves Ustedes se lo imaginan Por dónde uno va Vamos a dejarlo que yo lo vea No le diga No le diga No, 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 no ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento excelente contigo Como una reina Oye, nunca te han traído para acá Mira, yo no sé comer fino Pero que tú vas a comer fino Y a tu gusto Como tú quieras Pau, aquí hay pila de carne que allí Ni sabías que existía Mi amor, porque es que es un lugar bueno A ti nada más te iban a comer yaroba Esto es el final Ay, Dios mío Oye, yo no voy a comer Papas fritas con cachú, mañones Cuando tú te comas Eso te va a derretir la boca De tan bueno que es El mejor Dime, a ver, mi marito ¿Cómo tú estás? Gracias, gracias, gracias Señores, miren Este es el muchacho aquí El mejor, el mejor aquí En este sector antebenos Para que este es muy, muy bueno De verdad Muchas gracias El final Bienvenido Míralo ahí Ay, Dios mío ¿Y cómo yo me voy a comer? Yo no sé ni qué es lo que voy a comer primero No, ay, mi madre Buen provecho, mi amor Ey, el final es lo final El final El plato fuerte El plato fuerte, vamos a ver Ay, mi madre No, 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 no De 30 osas Wow Ay, ay El arroz Mi amor, ¿tú te vas a comer eso? Claro, mi amor Y después te vas a comer a ti Ay Ay, ay Ay, ay Wow Ok, pero tengo algo que decirles Ok, ok Espérate, 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 espérate Dilo Yo, tú sabes que yo voy de pareja en pareja brincando Ajá Voy a ustedes, devuelvo a un de ellos a ver cómo va todo Y no pude encontrar a Cris Piderio, a, perdón, a Baca Loca y a Papera por el sitio donde están El de ella me acaba de mandar like lo que yo Termina de comer Termina de comer rápido Loco, explícame eso, Carlos Carlos, ya, 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 ya esto no me está dando risa Ya, ya esto no me está divirtiendo ¿Dónde yo estoy? En una cabaña que se llama 3D 3D VIP ¿Dónde queda eso? Por la Nicolás de Oba Mira, te voy a decir una vaina Yo voy a disfrutar mi comida Y después yo me preocupo por ello Porque yo estoy con mi novia ahora mismo Y en verdad Preocuparme por la ex mía Me causa como que estrés ¿Tú entiendes? Dile a ellos primero que si comieron Que de seguro están pasando hambre Sí, pregúntale si comieron Que eso es lo muy importante Porque ellos pueden estar comiendo ellos Pero si comieron Ellos comida bacana ¿Tú entiendes? Pregúntale eso Usted está lindo, lindo, lindo Ellos creen que nos van a arruinar nuestra noche Ay, Dios mío Yo estoy, tú estás loco Ok, entonces Yo solamente vengo por protocolo Porque yo tengo que avisarles Que ustedes tienen una llamada Para hacer a su pareja ¿Te interesa? Eso ahora no hay adentro Allá adentro no interesa la llamada Usted lo va a llamar de allá adentro Tú sabes que yo no voy Yo no voy para allá adentro con ustedes ¿Y por qué? No, no ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? No, pues tú Después que viste esa foto Ya tú no eres vaca loca Esa foto te cambió la vida de Chris Mira, podemos hacer chelche en la bolera Pero ahí es heavy, carlito Para modelar la blusa Pero no le va a salir nada Él está muy contento Yo no le llego Solo saben que tienen la oportunidad De llamar una vez Ellos no han llamado A su pareja Ellos no han querido llamar Yo lo voy a llamar ahí Mira ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pero de dónde? De la cabaña Ay El jacuzzi Ay El jacuzzi Con burbujita Con burbujita Con burbujita Con burbujita Con pila de jabón Pero él está viviendo Caliente ¿Qué es lo que tú dices? Haciendo un paseíto que el brazo Que lo tengo mal Ajá Está bien Vamos allá, Carlos No, no, allá no Vayan bien ustedes Pues vamos Estamos aquí Este tipo piensa que se ha oído una movie Pero yo estoy aquí por la chécha ¿Qué? ¿Qué hoy? ¿Qué hoy? ¿Tú quieres una galleta? Hoy sí Oye, ojalá tú Vamos ahora a darle celos ¿Verdad? Entonces después de ahí Se apagan las cámaras Es que lo que calificando Cabañas De 1 al 10 Dale para acá Bueno, mira El baño en verdad No me gusta porque está pegado del inodoro Uno puede hasta Entonces uno no sabe Entonces en verdad el baño Tú sabes No está mal Pero tampoco está súper Entonces yo le doy un 5 al baño No hay jacuzzi ¿Por qué tú no tienes cuarto? ¿Por qué no es una rica? Aquí tenemos un tubo Que hoy la vaca se pone loca, loca, loca Mira, te vas a tomar aquí todo Que me estoy quillando Oye, te vas a tomar aquí todo Pome, pome, pome eso dos Espérate, espérate Que yo me voy a poner al lado de mi marido No, espérate ¿Y qué fue? Ok Al lado de mi marido Porque Perdón, mi no Sí, pero, pero espérate En su defensa Ella tiene el derecho A una llamada ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres enseñarme? Ay, 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 ay Ay, mija Mira, mija Mira, mija Esta vida ¿Esto está de acuerdo? Mira, mija Ay, 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 ay Ay, mi madre ¿Qué es lo que es? Ponme a papera Ponme a papera Ponme a papera Ponme a papera Pero tú lo estás viendo? Ponme a papera Lo noto un poco chillado Hay una palabra Que puede terminar todo Bebé, ¿tú te has enojado? Claro que no Porque yo voy a ir a una mejor de ahí Mira Ustedes ni han dado una VIP Van porque no sirven Yo espero que te funcione Es que no necesitan No, ven Déjame hablar Cállate Ay, mija Ay, mija Mira, mira, mira Ay, 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 ay Y rico que besan Ah, pero es verdad Que están tirando para atrás Ustedes 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 Con dos cuchillos de mate ¿Qué es lo que, papera? ¿No entramos en trompad Y después nos chuliamos? ¿Qué es lo que? ¿Se gustó? Monteclaro Chris, yo te he visto Un poco alterado Acuérdate que yo Oye, oye, oye Escúchame 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 ¿Qué? Todo esto se puede resolver Con una sola palabra Tú sabes cuál es Dila No Yo no sé cuál es ninguna palabra Porque si tú estás allá Yo voy a ir una mejor Loco Bebé, bebé, tú escúchate Ella Él está Él se está Están muriendo de celos ¿Qué? Exacto Tú eres el que te está Muriendo de celos Mira, mira, mira ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Ay 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 No, no. Ay Lo que tú eres Me voy Me la voy a chuliar Mira, me la voy a chuliar Mira, yo no lo maltrato Como tú A mí no me importa Llévate Lo que tiene un mal 그라고 Llévate Déjame le golpe este pedido es mucha actividad Cállate No le hable mal a mi mujer No le hable mal a mi mujer Ay Ay Es la mujer mía La mujer mía Y cállate Ustedes están allá Víjense la cara Porque ustedes no saben hacer nada Y el papelos no se la paran Adiós No quiero hablar Con ustedes Hablamos Entonces, nos vamos ¿Por qué no vamos? ¿Nos quedamos aquí? ¿La que no quiere sin ***? ¿Qué haces? Si tú quieres nos podemos quedar aquí. Escuchando música, tú sabes. Vámonos. ¿En serio? Mírale la cara, ella va a llorar. Es que es un milo que me compré en Villacón. Todo de Villacón. Que si fuera una cabaña, yo voy a ir a una VIP. Te permiso. ¿Pero Carlos es el culpable? ¿Quién? ¿Por qué yo soy culpable? ¿Por qué yo soy culpable? Yo le dije a ustedes que lo lleven suave y que digan cacao. Pero ustedes no quieren decir cacao. Es que no vamos a decir cacao. ¿Y con qué dinero el compró de qué algo? Yo no sé, pero le compró una blusa. ¿Qué blusa? Tú estás hablando mentira. A todo esto, yo te voy a decir el truco que usó Papera. ¿Qué? Pero no te quille. ¿Qué? Él le compró una blusa y le dijo que le gustaría ver que ella se lo pruebe. La blusa nueva y por eso la llevó a una cabaña. Ay, Dios mío. Cómprame un bikini. Emma, cómprame una lencería que te la voy a modelar. Ya vámonos. Nos fuimos. Ustedes no quieren hacer como una llamada. A nadie. Yo no extraño a nadie. Que se quede con su Bacaloga. Que se quede con ella. Vamos, vamos, mi amor. Ok, me acaba de avisar Bacaloga que ella viene para acá. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a mandar devolver a ellos. Me viene para acá, se lo va a aparecer en Elizondo y dice que le tiene una sorpresa. Yo no sé lo que es. ¡Chris! ¿Qué es lo que es? Ya nos vamos, eh. Ya nos vamos, nos vamos. Y oye lo que pasa. El señor Mario de Elizondo, él me quiere brindar una entradita y quiere que tú me grabes para la historia. Espérame. Es lo que yo como nada más. Bueno, él me va a tirar una fotito aquí. Está bien, yo le voy a tirar una fotito y vamos ahora. Ojalá y se me encuentre Bacaloca. Él tirándole fotos. Oye, oye. Él tirándole fotos. Ojalá y se me encuentre. Ojalá y se me encuentre. Esto va a estar bueno. Yo voy a estar comiendo chile aquí adentro. Ustedes van a ver. Tengo que un hombre quillado y dando galletas. Oye, el hombre ama trompones, pero está dando galletas ahora. Yo estoy viendo el location de Bacaloca. Sí. Y le digo algo. Sigue en la cabaña. Sí. Yo te dije. No sé, Carlos. ¿Qué es lo que yo estamos haciendo? O sea, ¿qué tanto tiempo te puede durar probándote, por ejemplo, una blusa? ¿Qué? Yo le digo, les hago todo el mío aquí. Y el 12. Ah, ahí está. Ah, esta pamada. Cuánta risa, eh. Ag remotely y empezó, a aléjate. Y el 13. Y el 13. ¿Qué es lo que? ¡Alejate! Alejate! Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú no la puedes tocar hasta que no digas que nada. ¿Qué pasó, Romeo Santos? ¿No te he gustado? ¡Ven ya, coño! ¡Ven! 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 ¡Sale con tu mujer! ¡Dale una galleta! Ustedes no pueden caer de atrás, señores. Espere, ¿por dónde va? ¡Cacao, ya te dije! ¿Cómo? ¿Cacao? ¿Cacao? Se quillo. ¿Cacao? ¿Dónde estás? ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vete de ahí! Me mandan una foto. Me mandan una foto besándote. ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué hiciste? ¡Venga! ¿Y entonces? ¡No, no, no! Se va a pedir cacao! ¡Que se te va! ¡No, no, no! ¡Pero él! ¡Él empezó! ¡Él empezó! ¿Qué es lo que tú dices? ¡Qué es lo que tú dices! ¡Ven! ¿Quiere ver? ¡Eh! ¿Quiere ver? ¡Ya, ya, ya! ¿Y él cómo puede estar contigo? Ahora tú y yo tenemos problemas. Dale para acá. Vamos a hacer una despedida socialista. Es broma, tío. Es broma. Te amo. Yo te enseño. Mírate a ti ahí. Te ve. Te vea, mi cabrón. Te vea. Te vea. Te vea. Te vea. Te vea. Ya, 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 ya. Cacao, déjame esa mierda ya. No, no te me acento. Vamos a hacer una despedida normal. Yo puedo, yo puedo, por favor, hacer como una despedida normal sin que peleen. Dale, carlito, dale. Ok. Déjame hacerlo a los TikTok. Ustedes son TikTok el todito. Vamos a hacerlos a los TikTok. A los cuantos likes. En los otros tú estás muy feliz. En estas despedidas como que no están tan felices contigo. ¡Tocaron culo cuando no debieron tocar! No, no, yo digo la despedida. A los cuantos likes vamos a hacer otros. Ya tú dijiste eso. Mira, les voy a decir la verdad. Ustedes lo ven y se curan y todo. Pero en verdad esto es chelcha y a la misma vez como que no es tan bacanería. Porque yo estoy medio quillao. Así que ya no está tan chulo. Ya no está tan chulo. Para yo hacer esa buena, porque yo no quiero que este tipo en ningún lado. Sí, pero te gustas con mujer ajena, ¿verdad? Te gustas con mujer ajena porque de eso tú no te has quejado, perdero. Pero tú también estabas con tu hombre. Pero él no es mi hombre. Pero tú también estabas con tu hombre. Él no me compró nada. Y tú estabas en una cabaña. Pero yo no hice nada. Que no hiciste nada. No. Ah, qué bueno porque nosotros sí. Entonces. Yo estoy intentando despedir este video. ¿Y tú cuántos besos le diste? Ni uno. Ni uno. Todas eran así. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Vaca loca. Ven, ven. Cris. Cris, ven acá. Una pregunta. ¿Para dónde cogió Vaca loca? No, ya yo tengo un bobo de verdad. Ya no es fuera del video. No es que del video y la vaina. Señores, miren. Ustedes quieren ver esta chelcha que chido cuánto. Son 100 mil likes. Yo no sé después de ahí. ¿100 mil? Después de ahí ustedes responden. No, no. 60 mil. Son 100. 100. Son 100 likes después de que me abren la discoteca. 100 mil likes y lo hacemos con Montekiu y la esposa. Con Montekiu y la esposa. 100 mil likes. No, mírala aquí, mírala aquí. Vámonos. Te estoy diciendo que no vamos. Vámonos. Ven, Cristian, ven. Vámonos. Permiso, Carlitos. Eh, vamos. Yo nada más. Sí, yo estoy un poco nervioso. Vaca loca. Me voy a poner nervioso. No, ya. Tranquila. En amistad. Dí a la cámara con una palabra. ¿Cómo tú defines este video? Mierda. 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 Mi amor, te voy a extrañar. ¿Vas a seguir con la baile? Me dé lo siento. No, 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 no. Mira tú, rastrera. Me dijeron. Mierda. Maris, ten cuidado como le habla mi mujer. Está una era mía. Ven, mi amor. Pero y qué fue, baby. Tú vas a seguir con tus relajos. Pero yo no... ¡Navía no me toques! Vámonos. Vamos a seguir esa mujer. Vamos a seguir esa mujer. ¡SUSCRÍBETE!